El es más elegante que yo Solo busca una noche de pasión Tu pareja la prefiere por su posición Yo soy un gaster de corazón Y llora, llora, llora Y llora, que es el bueno Y llora, llora, llora Y llora, prisionero Y llora, llora, llora Y llora, que es el bueno Y llora, llora, llora Y llora, prisionero La sacaste la lotería Solo te gusta tener la cartera al día Malía, ya deja tu fechoría Esta no es la tienda de la juguetería Agárrate mami, acércate a mí Póntase así pa' romper el distrito Agárrate mami, acércate a mí Póntase así pa' romper el distrito Y llora, llora, llora Y llora que este es bueno Y llora, llora, llora Y llora, prisionero Y llora, llora, llora Y llora que este es bueno Y llora, llora, llora Y llora, prisionero Suéltate, oye mujer que te quiero tener Aunque estés con él Quiero hacerte el amor despacito Suéltate, oye mujer que te quiero tener Aunque estés con él Quiero hacerte el amor despacito Dímelo, qué vas a hacer Cuando en mi cama te quiera tener Decídete, ya de una vez Esta noche te quiero tener Dímelo, qué vas a hacer Cuando en mi cama te quiera tener Decídete, ya de una vez Esta noche te quiero tener Bóngame señora No me hagas sentimientos con la soga Casi tú no sabes que los hombres siempre lloran Pero ¿quién mira que usted ya se enamora? Y si usted no quiere, ¿qué me gusta? Y llora, llora, llora Y llora, y llora hay que ser bueno Y llora, llora, llora Y llora, prisionero Y llora, 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 y llora que hace el vuelo Y llora, 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 y llora prisionero Jam, king, gol Jam, king, gol